Los traidores, los causantes de una crisis Inducida, programada, por ladrones, hambreadores De corbata, de autos, lujos, viajes caros y demás El pueblo ya está en las calles, el indígena, el mestizo El obrero, el artesano, el estudiante y muchos más Nosotros ya nos cansamos de traidores y farsantes De corruptos embusteros que vendieron al país Que acecharon como hienas el momento más propicio Y destrozaron la nación Un gobierno en dictadura que ha manchado ya sus manos Con la sangre del humilde Buenas noches Buenas noches a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces El segmento de entrevistas ¿Qué es Otras Voces? En otro baile estoy yo Ciudadanía en Resistencia, la editorial de Hoja de Ruta Radio Muy buenas noches Estábamos queriendo ver un video que hicieron los muchachos De respecto de Guamaní Pero nos falló el encuadre De todas maneras ya le vamos a pasar más adelante Para aquellos que se perdieron ayer El espectro de Guamaní Que me parece muy buena propuesta De estos jóvenes que hacen también La sátira política Muy buenas noches a todos Gracias por estar con nosotros a esta hora Hoy vamos a tener un programa En donde vamos a hablar bastantísimo Especialmente el señor Manuel Pérez Rendón A quien le doy la más cordial bienvenida Muy buenas noches, Manuelito Ahí le verán ustedes entre libros Ya van a ver por qué A ver, Cecita, compañeros, amigos, buenas noches Bueno, yo traje ahora un pequeño grupo Un pequeño grupito de libros Para explicar realmente todas las Todas las falsedades de cómo se hace la política en el país ¿Va a ser un programa de unas tres horas? Esperemos que no sea tan largo A ver, yo creo que el tema O sea, supuestamente quién genera la violencia Somos la gente de izquierda En este caso en el gobierno anterior Eran los correístas Pero siempre los responsables de la violencia Es la gente de izquierda La gente democrática La gente que lucha por alternativas políticas Pégase más al micrófono Y resulta que en el Ecuador y en el mundo Quienes realmente generan la violencia Organizan el crimen político Es siempre la derecha Y son grupos muchas veces de estos Por ejemplo, el señor Biden Presidente de los Estados Unidos Acaba de bombardear Siria Su primer acto bélico No tenía ni un mes en la presidencia Bombardea a Siria Pero resulta que el asesino es Putin O sea, uno no entiende realmente Cuál es la lógica de cómo se mueve esta gente O sea, no entiende Cuando uno revisa la historia de América Latina Y felizmente porque tenemos aquí muchos compañeros Que hacen que revisen historias Que sacan datos Que hacen información En estos días hemos sacado un dato Que nos parece interesante Importante además entenderlo y aclararlo El otro día El señor en un programa con este Vera Quien fue además Muy loado Muy aclamado por el señor Vera El señor Patricio Gijón Larco Militante en su época No sé si seguirá militando Una izquierda democrática Hablaba de la manera más Sin ningún cortapisas Primero el tipo es abogado Se entiende que lo que dice él Puede ser sometido inclusive Porque es un delito Uno puede decir lo que No pueden decir lo que les da la gana Tienen que cuidar las formas Las maneras Inclusive realmente el contenido De lo que dice No solo las formas El señor este En la típica caracterización De lo que dice Lo que hace y dice La izquierda ecuatoriana Dice en el gobierno Que hay que derrotar al gobierno Al gobierno narco de Correa A los correístas narcos De ese gobierno narco de Correa Pues bien Primero que el señor Gijón Larco Al principio del proceso De la revolución ciudadana Pululaba Por la sede de país En la Xiris Como también lo hacía El señor Páez En Carón de Let Cuando se dio el tema Del tema Que ubicaron Cuando la gente Del Congreso Optó por Llamar Convocar Desistir De su condición De ser diputados Para poder convocar A un Congreso A la Asamblea Nacional Constituyente En Montecristi Pero bueno Yo creo que hay que empezar A ubicar datos Por ejemplo ¿Quién tiene relación Con el señor Uribe? Yo he visto fotos Del señor Lazo Con el señor Uribe Se dice que el señor El señor Jaime Durán Barba Es ahora jefe De campaña Del señor Lazo El señor Durán Barba Trabajó en este país En la campaña De Maguado En la campaña De Rodas Trabajó en Argentina En la campaña De Macri Y hoy está trabajando En la campaña De Lazo Pero nadie dice Realmente En qué otras Campañas Trabajó Él trabajó En la campaña Del narcotraficante O Pablo Pablo Escobar Pablo Escobar Tenía senadores Y diputados En un partido Organizado Financiado Por el narcotráfico Pablo Escobar Tenía un control Inclusive De la alcaldía De Medellín Donde alcalde De Medellín Era el señor Uribe Uribe Vélez Él Construyó un partido Nuevo El partido De los nuevos Liberales Con un señor Alberto Santofino Que era también Senador del gobierno Colombiano Del Estado Colombiano Resulta que El señor Jaime Durán Barba Trabajó En la campaña Del narcotraficante Pablo Escobar Y cuando Pablo Escobar Fue tomado preso Salió corriendo De Colombia Y vino al Ecuador Este es un informe Del FBI El FBI Es la agencia De investigación Del Estado Norteamericano No es información Cubana No es información Venezolana No es información Del Del Buró Policial De los Estados Unidos Se dice Y se habla Si no vean Wikipedia Wikipedia No es un No es un No es una red De De comunicación Del internet De información Del internet Controlada Ni por Por Castro Ni por la gente Cubana Ni por la gente Venezolana Ni por la gente De Rusia Hoy la llamada Rusia Antes era la Unión Soviética En este se habla De que Dos ex agentes De la inteligencia Central de inteligencia CIA Reconocen en el libro El invisible Government El gobierno Invisible La participación De la agencia De inteligencia Estadounidense En el asesinato De Gaitán En 1948 ¿Por qué? Porque Gaitán Tenía posiciones Socialistas Posiciones democráticas Reivindicaciones Sociales Porque ya fue Alcalde de Bogotá Y lo matan Para que El socialismo No triunfe En Colombia Claro El pato De la boda Por ahí Apareció Una persona Y fue asesinado Ese rato Como que Apareció Como el asesino De Gaitán Pero realmente Quienes han matado Han matado Dirigentes sociales Han desarrollado El terrorismo De Estado Y están vinculados Al narcotráfico No tienen nada Que ver Con los gobiernos Democráticos De América Latina No se olviden Que la presencia Del Evo Inclusive Ha hecho Que se derrote El uso La producción De cocaína En Bolivia En Bolivia En el Perú Y en los pueblos andinos Se consume coca La hoja de coca Que es una hoja sagrada No es cocaína Es la hoja de coca Como la marihuana En su época También fue Una hierba sagrada En la zona norte En la parte de México La zona mexicana Pero son hierbas sagradas Que han tenido Otra connotación Y otro desarrollo Porque les ponen Preservantes químicos Para el tema Del narcotráfico Pero los narcotraficantes En América Latina No son Correa No es el Evo No es Maduro No es Chávez Resulta que Con quienes Tienen fotos Con quienes Hacen acuerdos Políticos No es Ni con Ni con Chávez Ni con Castro Es con Con Uribe Yo les traigo Para que vean Que nosotros No desarrollamos Mentiras No decimos Mentiras Este es un documento Sobre la vida De Jorge Gaya Y Eliezer Gaitán Sacado de Wikipedia Que si los compañeros Quieren Pueden entrar a Wikipedia Y sacan la biografía De Jorge Eliezer Gaitán Pero aquí tenemos Les hemos traído Una cantidad de libros Solo Lo que yo tengo Lo que yo he podido conseguir Que deben haber Muchísimos más A ver ¿Dónde le pongo Para que se vea? Ahí A ver Espérame un segundito Para ver A ver Adelante suyo Sí, adelante suyo Un poquito más arriba Ahí Ahí Ya Este es un libro De una de las novias De Pablo Escobar Virginia Vallejo Cuidado Dijo Armando Vaya que soy yo De Virginia Vallejo Asilada Porque ella Empezó a declarar Y es un testigo Protegido Por los aparatos De inteligencia Norteamericanos En Estados Unidos Virginia Vallejo Sergio Camarco Saca El traficante Número 82 Que es Recopilar Todo el informe Policial Del DAS Perdón De la DEA Norteamericana Que es la empresa El aparato policial Norteamericano Que lucha Contra el narcotráfico Departamento de lucha Contra las drogas El DAS Del DEA De la DEA Norteamericana Sí Biografía no autorizada Sobre Pablo Sobre Álvaro Uribe El tipo este El señor este Joseph Contreras Dice No obstante Uribe Cuando llegaba A la presidencia Uribe no podría ser Uribe podría ser Manipulado Y manejado A su antojo Por los norteamericanos Por las mismas razones Que debilitaron Ernesto Sampir Frente a Washington Durante su gestión Como presidente Del 94 98 La CIA Tendría a Uribe Totalmente controlado Porque el servicio De inteligencia Conoce muchos De los secretos Más oscuros Y nefastos Del próximo presidente De Colombia Entre ellos Que su padre Manejaba las frecuencias De aviones De Colombia Es decir Manejaba Las frecuencias De aviones Para que los narcos Entren y salgan También de Colombia Un Uribe Presidente Tendrá que portarse Muy bien A juicio De la administración Bush Colombia Laboratorio De embrujos Un informe De hace Que se hace Un periodista Calvo Espina Sobre todos Los graves Problemas Que tiene Uribe La primera La primera En el 48 Después del asesinato De Gaitán Hay una guerra civil Que dura cuatro años De ahí nacen Las FARC Y es la primera vez Que los gringos Entran y aplican El NAPAL La primera vez En el mundo En las repúblicas En las repúblicas Independientes Creados Por los campesinos Liberales En Colombia Que después Se transforman En las FARC Este es el segundo El segundo intento De la segunda Incendio Del Palacio De Justicia Porque hay un El M19 Se toma El Palacio De Justicia Para presionar Por el tema De la justicia Dolosa Del Estado Colombiano Se toman A las 11 De la mañana Y a las 12 De la noche Ya no había 12 de la mañana Ya no había Palacio de Justicia En una hora El ejército La policía Los narcos Y el poder político Colombiano No les interesaba Negociar Querían destruir Todas las pruebas Que además Estaban en su contra En una hora Destruyeron El Palacio De Justicia En el 80 El camino De la niebla El asesinato Político En Colombia Y su impunidad En Colombia Hay más de un millón De asesinatos Y este rato Uribe Se le está acusando Y en el mundo De más de 40 mil Falsos positivos De gente pobre Campesina Asesinadas Para cobrar Recompensa Por el ejército Y la policía Colombiana Putumayo Vallenato Y Fusil Otro texto Tiene A las puertas Del uberrimo El origen Del paramilitarismo Y la parapolítica En Colombia Muchos de estos libros Sí pueden conseguir Aquí en el país Bandoleros Gamonales Y campesinos Otro El caso De la violencia En Colombia El primer secuestro En Colombia Cuando el M-19 Secuestra Un narcotraficante En Ipiales Y aparece el MAS Movimiento Antisecuestro Que es el desarrollo Ya después Del paramilitarismo Porque paramilitarismo Antes del narcotráfico También había Las mafias Que controlaban La producción De esmeraldas En Colombia En esa época Se calcula En la época Del 50 Del 60 Que hay más de 8 mil Asesinados también De campesinos De gente Que iba a las minas A explotar El tema De las esmeraldas En Colombia El hijo Del ajedrecista Estos son De los Orejuela Que eran los dueños Del ajedrecista Era el dueño Del cartel De Cali No se olviden Que en Colombia Todos los Los grandes equipos De fútbol De Colombia Pertencían Al narcotráfico Había tres cosas Con las cuales Se divertía La narcopolítica En Colombia El fútbol Los caballos Y las reinas De belleza Eran los tres Grandes rubros De la diversión Del narcotráfico Colombiano Que van Entretenidos Al pueblo Colombiano Los mejores jugadores De América Por lo menos Los argentinos Inclusive extranjeros De otros países Iban a jugar A Colombia Los mejores jugadores De América Estaban en Colombia Inclusive Bueno Equipos importantes De Argentina Del mundo Iban a Colombia Los hermanos Gilberto y Miguel Orejuela Del cartel De Cali Como el dinero Sucio Del compañero James Petras Aquí se demuestra Como el dinero El narcotráfico Se maneja Entre comillas Legalmente Por la banca En Colombia Por la banca ¿Quién lava El dinero De la droga? Los bancos Porque es dinero Caliente De todos los días Que necesitan Para el desarrollo Del capital En el mundo La ayuda De los Estados Unidos A Colombia Del señor León Un trabajo De investigación De la andina Germán Castro Caicedo Palacio Sin máscar Es otro de los Otros libros Sobre el tema De la cesia De la masacre Generada En el Palacio De justicia De Colombia Estos son Otros textos Sobre el tema De Colombia Abril Golpe dentro El verdadero Pablo Escobar En la boca De la historia Jamás contada Del hombre Que hizo El cartel De Cali Puro paraca Puro milico Puro metidos En la vaina Víctor Carranza Este es uno De los grandes Capos Antes Del narcotráfico Colombiano Del tráfico De esmeraldas En Colombia Del asesinato De los mineros Y de la gente Que se dedicaba Al tráfico De esmeraldas En Colombia Pero ¿Cuál es Que es el gobierno Narcotraficante Según El señor Patricio Gijón Larco Este es Mario Este estuvo preso Este es el famoso Marco Mancuso El jefe De los paracos Preso hoy En Colombia Preso en Colombia Inclusive Mandó a matar Al hermano Que era otro De los José Guarnizo La patrona De Pablo Escora El origen De donde sale Todo el desarrollo Del narcotráfico En Colombia La huaca Maldita Todos los milicos Tras de la plata Supuestamente De las FARC La policía La policía Perseguía Torturé Y me mataba De Castañeda En Colombia De Macondo A Mancuso Conflicto Violencia Y política De Edgar Barrero Este tipo Los de la izquierda Democrática Los lazos Porque son delincuentes No quieren la paz Quieren destruir Descomponer a la gente Y descalificar Miserablemente a la gente Este ver A todos estos Miserables Plumíferos Que me den Un solo documento Una sola denuncia De que alguien De la política Que hemos hecho La gente Que realmente Somos izquierda Tenemos algo que ver Con el narcotráfico Víctor Carranza Del compañero Iván Cepeda Que hoy Senador colombiano Y que está pidiendo Ahora y que ha ganado Que le ha ganado Juicios a Uribe La cultura del miedo Como la tortura Se convierte en un elemento De la lucha Del narcotráfico Y del departamento De estado norteamericano Para hacer que la gente Deje de luchar El miedo El terror Eso es lo que es El paramilitarismo Cortaban la cabeza A la gente Para jugar pelota Como pelotas de fútbol Como hacían Los ejércitos De ocupación De América Latina Los comandos Los paracaidistas Los caibiles En Guatemala Los hinchis En el Perú El ejército aquí Que les entrenaban Para sacar corazones Y que Hacían de chistes Se comían las cabezas De animales vivos Y todo ese tipo de cosas En Guatemala Hacían eso con niños Para desarrollar El pánico Y el terror En la gente Gente preparada En Panamá Con el ejército Norteamericano La bella Y el narco El tema Del manejo Doloso De las mujeres En Colombia El tema De los concursos De belleza Uribe Y la derecha Transnacional Del compañero Iván Cepeda El que quiera El que quiera ver Estos libros Estamos sin audio Si estamos bien Los Rodríguez Orejuela El cartel de Cali Y sus amigos Armas y urnas Historia de un genocido político En la década del 70 Las Farge Crea el Frente Patriótico Para empezar Los procesos de paz Entra Entra en la lucha electoral 5 mil Es guerrilleros De las Farge Gente de apoyo De las Farge Intelectuales Profesores universitarios 5 mil Compañeros Son asesinados En Colombia 5 mil Es un genocidio político Infame Que se hizo en Colombia De uno a uno Fueron matando A los senadores Diputados A los candidatos A los que ganaron Las alcaldías Y los que estuvieron De candidatos En Colombia Drogas y narcotráfico En Colombia La droga Y la plata La droga Salía por el aeropuerto Más importante De Colombia El Dorado Controlado ¿Por qué? Por el ejército colombiano Por la dirección De avición civil De Colombia Que en su época Estuvo controlado Por el Taita de Uribe Y por Uribe Por las narices O sea Con el control Del ejército Y la policía colombiana Sale la droga De Colombia El cartel De los sapos Del valle El cartel De los sapos Dos tomos Además Para que la gente Si quiera leer Las fantásticas Mujeres del cartel La prostitución De las mujeres En Colombia Los pepes Los pepes Eran los Los lugartenientes Los que Se organizaron Después Para perseguirle A Pablo Escobar Dejan el juicio Vayan Vayan donde La fiscal Que es su pana Entreguen las pruebas Sean éticos Miserables No pueden Seguir diciendo eso Y no pueden Seguir generando Violencia En el país Odio Porque lo único Porque lo único Que destilan Es sodio Carroña Aquí dice Claro Aquí hay un No sé si sea Un chiste Pero dice No existe Un buitre Vegetariano Así como No existe Un banquero Que no sea Ratero Esto es lo que Están creando O sea Rateros Que quieren Llevarse el poder Al peso Y para defender Eso son capaces De cualquier cosa Cierto que El correísmo Ha cometido Errores Cierto que La izquierda ecuatoriana Ha cometido errores Pero la izquierda ecuatoriana No es narcotraficante Ustedes están vinculados Al narcotráfico Pero Manuelito Es fácil Señor Patricio Gijón Larco ¿Cuántas denuncias Tiene Correa Por narcotráfico? ¿Cuántas denuncias Tienen los funcionarios De Correa Por narcotráfico? O sea Ya dejémonos De payasadas Y de estupideces Y hoy solo Les he presentado Una parte De lo que hay Hay cantidad De informes De las Naciones Unidas De 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 esta Corte Internacional De la Haya Obligando al ejército Colombiano a reparar Inclusive las vidas De mucha A reparar Y pedir perdón Al pueblo colombiano Por los asesinatos Cometidos Informes De las Naciones Unidas De las Naciones Unidas Hoy mismo hay informes Hoy pasaban Por la televisión Informes De las Naciones Unidas Donde ubican Quien está asesinando A campesinos A dirigentes populares Gente que está luchando Contra el de sangre Porque están desalojando Miles de campesinos De la zona De la tierra colombiana Para seguir apropiándose Uribe es uno De los grandes Terratenientes Hoy de Colombia Las grandes ciudades De Colombia Bogotá tiene Más de 10 millones De habitantes Están desalojando El campo Y generando Más prostitución Y más violencia En Colombia Violencia que a nosotros Nos toca Hay dos libros Del compañero Molano Un escritor colombiano De donde ubica Las El horror Primero hay un libro Hace mucho tiempo Del propio García Márquez Sobre Historia de un secuestro Y de este Molano Dice Ahí les dejo Esos fierros Se llama Una de las novelas Que esas Se están vendiendo Aquí en el país Pueden conseguir Esos materiales Estoy planteando Una parte De toda la Toda la brutalidad Que se ha escrito Sobre Colombia Todo el crimen Que hay sobre Colombia Vayan a ver ahora Todo lo que hay En México ¿Quién está vinculado En el tema Del narcotráfico mexicano? El poder político Colombiano El PRI Y el PAN Que son los que hoy Se oponen Al compañero Al presidente Hoy de México Porque el tipo Está limpiando Está limpiando Toda esa violencia Pueblos enteros Donde se asesinaba Cantidad de mujeres Las sábanas Narcos Les colgaban En las broncas Entre las pandillas Narcos Pero vinculados Al poder político No se olviden Los compañeros De la universidad Esta de México Los 40 compañeros Estudiantes De una universidad Ayotzinapa Ayotzinapa Matados por quién? Por un mafioso Alcalde de una ciudad Vinculado al narcotráfico Hoy están limpiando Eso en Colombia En México Hoy desgraciadamente El pueblo colombiano No se puede zafar De estas mafias Porque el actual Presidente es Pupilo Del Uribe Y ustedes Tienen fotos Y ustedes Están vinculados Al narcotráfico Colombiano Ustedes están Apoyando Al narcotráfico Colombiano Este presidente No tiene ningún Empacho Y reunirse Cada vez que le da La gana Y decirle Todas las vascosidades Que dice De los puentes Que no van a ninguna Pártina Jamás han denunciado Todos los crímenes Que han cometido Estos gobiernos Ni siquiera Se atrevieron A denunciar Cuando Golpes de Estado Contra la gente Por ejemplo La gente honesta En Honduras Contra Zelaya En Honduras Contra el CUR En Paraguay Contra lo que hicieron Contra el Evo ¿Cuándo han defendido La democracia? ¿Y cuándo El señor Patricio Gijón Larco Se ha preocupado Por el equipo Del comercio? ¿Cuándo? Claro Los compañeros Asesinados ¿Por quién? Por mafiosos Vinculados Además ¿Por qué Una coalición Con el ejército Ecuatoriano? Cero información Que se hicieron Mentira El tipo Es al que le Precian Un narcotraficante Que parece Que hay cosas Oscuras Hay de una plata Que no apareció Que se les cayó En el lado ecuatoriano Que no recuperaron Entraron Pusieron bombas Mataron Mandaron A estos periodistas Fueron asesinados Nunca este gobierno Entró realmente No hay nada claro Sobre eso Los periodistas El compañero Chofer Que acompañó En ese proceso No Eso nunca les importa ¿Cuándo han peleado Realmente por la dignidad Del pueblo ecuatoriano? ¿Cuándo han luchado Realmente contra el Narcotráfico? Aquí hay gente Que Que tiene Que es parte De la política De los medios De comunicación Que han estado Vinculados Incluso Hay un hito Que tiene un postal Que el tío Tenía problemas Con narcotráfico Hasta fue Hasta fue Denunciado La hacienda La famosa hacienda La timbre En Esmeralda Ah ¿De quién será? ¿De quién era? Entonces todo eso Hay que empezar A soltar Dejen de seguir Generando odio Violencia En el Ecuador Busquemos realmente Alternativas Para resolver Problemas gravísimos Que tiene el país Desempleo Desocupación Problemas de salud Las vacunas Dejen de ser miserables Ustedes no son Vanguardia Ni élite de nada Porque ustedes Son élites De esto De la violencia Del insulto De la atrocidad De la vinculación Con los gringos Con los yanquis Con sus aparatos Terroristas Ustedes son los que Generan violencia Y odio En el Ecuador Ya para en la vaina Y con la gente Con los demócratas Ecuatorianos Construyamos un país Diferente Donde generemos Realmente políticas Públicas Donde antes Que pagar Deudas externas Primero No habría que Para qué Haberse endeudado Y si tenían que pagar Esperen Primero resolver Problemas nacionales Tenían primero Que comprar vacunas Mil doscientos Mil doscientos Millones Pagaron anticipadamente De la deuda externa No creo que las vacunas Hubieran costado Más 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 que esa plata Yo creo que es Demasiado esa plata Para comprar las vacunas Que necesitamos Pero pongamos Primero era Comprar las vacunas Y resolver el tema De la pandemia O pagar o resolver Problemas de De la desocupación Y problemas nacionales Pero no Lo primero que hicieron Y todos Estos han venido Avalando Leyes como La ley humanitaria Que implica Destruir derechos De los trabajadores Destruir derechos Sociales Destruir derechos Políticos De nuestro pueblo Ustedes generan La violencia Ustedes son Los responsables De la crisis En el Ecuador Tienen que salir Retirarse Permitir que Los demócratas Los ecuatorianos Honestos Los que queremos Este país Podamos realmente Hacer política Y tratar de cambiar Este país Y si no se van Habrá que sacarlos Y no por la violencia Como ustedes Con razones Con tesis Con documentos Por votos Por democracia Por participación social Y política De nuestro pueblo Porque si no Y si ustedes Quieren entrar En la violencia Porque la violencia Han generado siempre Los del poder El pueblo también Tendrá que aprender A responderles Y después no salgan A quejarse Estimado Manuelito Vamos a empezar Y respire Tome cafecito Porque realmente Si enferma Que haya Estos Referentes De la política Ecuatoriana ¿No? Referentes Que es que Tiene vitalidad Vitalidad para mentir Porque yo le pregunto Nuevamente Señor Patricio Gijón Larco ¿Cuántos procesos Tiene la orquídea Abiertos Por narcotráfico Contra el presidente Correa Contra el expresidente Correa ¿Cuántos juicios Cuántos procesos Tiene abierta La orquídea Contra funcionarios Del gobierno Del expresidente Correa Por narcotráfico ¿Cuántos? Ahí hablemos De gobierno Narco Están viendo Que masacraron En enero Del 2018 A un equipo Periodístico Del comercio Y ustedes Se quedaron Callados Hicieron La pantomima De nos faltan Tres ¿Y qué esperan Para pedir Información Al gobierno Gobierno Que ustedes Apalancaron Gobiernos Que ustedes Le han mantenido Y que han Embobado A la gente Para que no Salga a las calles Sobre texto De romper El adoquincito Y pintar Y pintar La paredcita Este gobierno Se merecía salir De una patada Ay Es que yo soy Demócrata ¿Qué demócrata? Están matando Al pueblo Están matando A tus hermanos No te importa Porque claro Ya vacunaron A tu élite Ya vacunaron A los Élites ¿Por qué Valen más? ¿Porque tienen Más millones En la En la cuenta De banco? Vamos a empezar Por una Por otra Estupidez De este Que en este País Enferma Realmente Hoy He visto yo Las redes sociales Y no sé Si reírme O llorar Denuncia Adivinen De quién Fernando Villavicencio Este individuo Que ganó Una curul Con las uñas Porque no iba a entrar Porque su candidato A presidente Llegó al 0.62% César Montúfar Y este caballero Individuo Ser Yo no sé qué Denuncia Que el candidato Andrés Arauz Es un sapo Porque ha pedido Licencia Sin sueldo Para irse A estudiar En un país Extranjero Escúchese bien Licencia Sin sueldo Con usted el delito Espérate Espérate Manuel Que esto es lo peor Y sale el inefable El otro inefable El hijo del señor Vera Del patán ese De Vera Que inclusive Los muchachos Del espectro Pusieron el audio Donde habla De unas Palabrotas Si está bien La indignación Pero no Pues así Entonces acá dice Arauz debió Renunciar En el 2017 ¿Por qué? Porque vos dices ¿Por qué tendría Que renunciar El señor Arauz Si era Funcionario De carrera Que ganó Un concurso En el año 2006 ¿Has revisado El concurso? Está mal hecho Se benefició En el 2006 ¿Te recuerdo Quien era Presidente En el 2006? Carlos Andrés Vera Era Palacio Ni siquiera Era Correa Dice Vendió su renuncia En mayo del 2020 Mentira No vendió La renuncia Le sacaron Con la famosa Renuncia Obligatoria El famoso Error De Correa El Decreto 8 8 A ver El 813 Decreto 813 Con ese Le sacaron Y no solo A él A un montón Funcionario De carrera ¿Por qué tenía Que renunciar? Si se fue Estudiar Se fue A México A estudiar Sin sueldo Sin sueldo Legítimo Ah Sapo Porque se quedó Tres años más Ve Ándale La Loes Y verás Hay otra cosa aquí Él trata De De hacerse el chévere Poniendo acá Que sí Que les voy a subir El PDF Del informe De la venta De su renuncia Que esto Que el otro Básicamente El hombre Está casi 12 años Enrolado Indeminizan Su labor Pero este No trabajó Ni dos años Dice él Según él Ya Entonces aquí Le dicen La ley Del servicio Público Contempla Que un servidor De carrera Puede irse A estudiar Con licencia Sin sueldo ¿Cuál es La zapada De Arauz? El otro Dice Quedarse En el gobierno De Moreno Y cobrar Mayor Indeminización Más zapada Oye Carlos Andrés Vera Más zapada Es comprar Los CDRs Al 40% Y venderle Al Estado Al 100% Y eso Defiendes Pendejo Y además Con el costo Que implicó Para muchísima Gente en el Ecuador Se murieron Ecuatorianos En el feriado Bancario Claro ¿Cuánto nos costó? ¿Cuántas vidas Nos costó? Y eso también Era legal Pero eso es zapada Eso sí es zapada Se enriqueció Tu banquero Yo no Aquí está El voluminoso Este que le va a pasar Por Twitter Valencia En la revista Vistazo Dijo que tenía la culpa Después le compraron A Valencia Que en paz descanse Si es que puede ¿Y por qué quedarse En el gobierno De Moreno Si estaba fuera Del país? ¿Cuál es el problema? Aquí clarito Dice Noemí Cuenca La LOCEF Contempla licencia Sin sueldo Para estudiar Imagínense En cada cambio De gobierno Todos los maestros Que son servidores públicos Tendrán que renunciar No hay delito Alguno Y el otro Claro Ya le tocó decir No si no digo Que hay delito Sino que estoy diciendo Que es un sapo Porque se acomoda Dice O sea Acá Te meten Te meten Cualquier pendejada En la cabeza Y claro Ahí te vas Contra el servidor público Estigmatizas Al servidor público Este muchacho ¿Cuándo ha sido Servidor público? Para que sepa Lo que significa Ser servidor público Nunca Se ha vivido Mantenido del padre Y luego vendiendo Películas pendejas Ahora estigmatizan Al servidor público Porque claro Servidor público Es el vago Para estos Yo les pregunto ¿Cuándo trabajaron? ¿Cuándo han sentido Irse al campo Y ver Cómo sufre El pueblo ecuatoriano? Cómo Uno tiene que ir A levantar información Para poder darles Un préstamo En el banco de fomento Por ejemplo Donde yo tuve El orgullo De trabajar Como servidor público Sí En el gobierno de correa Nos quitaron Un montón De privilegios A los servidores públicos Montón Por eso le odian Pero además ¿Quiénes son Los servidores públicos? Se cita Los médicos Los profesores Los militares Los chapas ¿Qué pasa si un doctor Se va Con licencia Sin sueldo Por ejemplo A estudiar A prepararse Y regresa Corrupto Claro Para estos Corrupto Pero no es Corrupto Servirte De la plata Del estado Para vacunarse ¿Han oído algo De Vera? De Carlos Andrés Vera Aparte de la patanada De su papá Que dijo Que para qué Chu Le pusieron En la lista Y que métase Esa lista Por el Cu Ay si no Ay no reclaman Yo no le he visto Reclamada Señor Carlos Andrés Vera Señores Los servidores públicos Tienen derecho Y está en la En la LOES La LOES Perdón Pero de las giras Hasta me olvido La ley Tal que no pierde La memoria No, no pierde La memoria No le da Ningún No, sí Capaz que se me pierde La memoria O me dejo Lavar el cerebro De estos Para que después Estenga hablando Diciendo que Que el servidor público Es malo Ser servidor público ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ser malo? Porque no te tocó a vos Porque vos no pudiste Ganar un concurso Yo también entré Con concurso Al Banco Nacional De Fomento Y me fui a trabajar En una petrolera Después Con concurso No palanqueado No palanqueado De nadie No valiéndome De las élites Ni los amigos De papi Es indignante Que esta gente Quiera darnos Clases de moral Sin saber O sea No es delito Pero se hizo el sapo Según él Y por eso Hay que condenarle Nuevamente Señor Carlos Andrés Vera La ley dice Así como ustedes Dicen Que Si hubiera cometido Alguna cosa En el feriado bancario Debería estar preso Pues Deberían haberle Sancionado Cómo Cómo le iban A sancionar Si tenía Toda la ley De su lado Pues Pero no era ético Pues que coja Los CDRs De gente desesperada Para que compre Al 40% Y después De ellos Vayan a venderle Al Estado Al 100% Eso es Viveza Eso es No, no Eso es negocio Eso es trabajar Pues Para ellos Es trabajar Para eso Es emprendedor Hay que cogerle De ejemplo Al banquero Por eso Jodió Un montón De familias Familias Que se dispersaron Familias Que crecieron Sin padres Niños Que crecieron Sin padres Y eso No le interesa A este Porque este Siempre le tuvo A papito Al lado Yo me pregunto Si Carlos Vera Papá No fuera Quien es Sería algo Este Este Mocoso Y ya mismo Ya mismo Al me describir A decir ¿Y a dónde Nos vemos Para darnos Para qué Para que salga Corriendo Una para que salga Corriendo Si no están Los panas Porque él No va solo Si no Yo te puedo Recordar A quien le retaste Y cuando fue Le agarraron Entre cuatro Con nombre Y apellido Si quieres Vamos a otro Tema Que indigna Porque ya Ya digo Y Viravicencio Lanza La piedra Esconde La mano Y lo peor Es que esta Esta cosa Va a manejar O va a estar En la asamblea En la asamblea Nacional Y no sabe Y no conoce Lo que es La ley de servicio Del servidor público Va a estar en el cal Ah Quiere el cal Quiere el cal La presidencia De la asamblea Lo que deberían hacer Es botarle cal Para que no apeste No a mí Si me indigna Porque no es justo Hay servidores públicos Que se han sacado La madre Toda su vida Y a otro Que tengo que contestarle Así Discúlpeme Doctor Montenegro Usted fue secretario General del Banco Nacional de Fomento No puede decir Que porque Se ha quedado Arauz Los tres años En el gobierno De Moreno Es funcionario De Moreno Pues O sea Yo le pregunto Los años Que usted Trabajó En el Banco Nacional de Fomento Funcionario De cuantos Gobiernos Fue Es tu trabajo Son funcionarios Del Estado Son funcionarios Del Estado No de gobiernos Por Dios Busquen algo Mejor Para 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 debatir Si les recuerdo Todos los privilegios Que tenían Los servidores públicos Antes de Correa Le van a odiar más Pero ahí se dan cuenta Que esas nimiedades No son tan importantes Como tener el sueldo Todos los fines de mes Tener Estos Estas Estas Cosas Como poder irte Estudiar A prepararte Con licencia Sin sueldo Y claro Había antes También Es más Antes había otras cosas Hasta heredábamos Los puestos Los puestos Había burocracia La burocracia dorada Habían entidades Públicas Donde Llegaras Ya era llegar Al Olimpo Si Todos los docentes Públicos Son funcionarios De gobierno Claro Pues o sea Todos los chapas Perdón Los policías Son funcionarios Del Lenín Moreno Todos los militares Son funcionarios Del Lenín Moreno De acuerdo a la lógica De estos Sabios Vamos al siguiente tema Ya está la Hasta la polla Se me cayó A ver Vamos con el Tema de las vacunas Ah es otro tema Complicado Tenemos un presidente Estimados amigos Un presidente A ver Aquí tengo un dato Disculpen Antes de entrar A esto Nos dan Nos dan Dice el dato De que El doctor Montenegro Ha sido recién Secretario Abogado De la facultad De arquitectura De la universidad Central Es decir Él también Fue funcionario Del gobierno De Moreno Así sale No creo que Estamos hablando De Pablo Montenegro Sí Famosa Sí No, no creo Que haya estado ahí Bueno, eso me pasan aquí El doctor Pablo Montenegro Que fue consejero No, no Él fue Candidato Candidato a Consejal Por la DP Periodista deportivo Ah, ya Sí, sí Puede ser un homónimo Homónimo puede ser Sí, capaz Bueno, vamos Sigamos Dejemos ese Ese problema Porque creo que está Aclarado Que un funcionario Público Puede tomarse Licencia Sin sueldo Oigan Sin Sueldo Para irse a preparar En otro país En el Banco Central Se iban Yo me acuerdo Porque mi papá Trabajó en el Banco Central Y me acuerdo Que se iban Algunos funcionarios A la Argentina A veces ni regresaban Con sueldo Con sueldo Con sueldo Ahora es sin sueldo Ah, los de Foderuma Pues, claro Y algunos de Foderuma Ahora Hablan de De la moral De cuidado La plata del Estado El señor El secretario Del sindicato Y se hizo Liquidar dos veces Ay, no es zapada Señor El vicevicencio No es zapada Hacerse liquidar Dos veces Eso no es zapada Porque es para usted Pero el candidato Arauz Bajo la ley Se va Tres años Sin sueldo Y para usted Es zapada O sangrarle Al cuerpo de bomberos De Guayaquil Ah, o sangrarle Sangrarle 500 dólares Al cuerpo de bomberos De Guayaquil Solo por poner un Twitter Eso también Duele Pero además Hay la zapada De los dos De los funcionarios Que dan ese tipo De recursos Desde la Plata pública Para financiar A un tipo Para que se ponga A insultar Todas las Porque esta gente El cuerpo de bomberos Estaba obviamente Vinculado a los social cristianos Por supuesto Andaban escondidos Así es Que van Esos nunca No ve ahora Ahora A ver Gracias Yo una vez paso A ese tema Se resolvió El tema Explosión Gracias a la actitud Y a la Acción Y a la acción De acción Jurídica Popular Del defensor Del pueblo Y hay que decirlo Del asambleísta Marcelo Holguín No de la mafia No de la mafia Del FUD O sea Chinos MPD Exacto Y ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Tatamués ¿Dónde está Tatamués? El de la ¿Qué es? El sindicato Le mandó sacando Porque les quería Él les iba a vender Vendiendo el sindicato Si no le mandan sacando Ahorita estaban jodidos Grave No O sea Para que vean El defensor Del pueblo Acción No el MPD No el MPD No esa otra cosa Del De este señor Como es La que creo Correa También La CUT ¿Dónde estaba La CUT? Fernando Ibarra Ahí está Los de la CUT ¿Dónde estaban? Pero se resolvió Bien Con alguien Que tengo que decir Yo Porque ya voy a hablar También de ese tema Con mayúsculas Defensor Del pueblo Señor Defensor Del pueblo Así Les moleste A los Constitucionalistas Colineal No que quiere Quiere ganarse El puesto Que esto Que el otro Ya se ganó Hace rato Y ojalá Abogados Como él Funcionarios Como él Sigan adelante Porque ya vamos A hablar de eso También Pero vamos A lo de Moreno No, no voy a poner Audios No se preocupen No voy a poner Absolutamente Nada del señor Moreno Porque ya creo Que hemos oído Bastante Las incoherencias De una persona Que yo personalmente Creo Que tanta Medicina Para el señor Le está haciendo Mal Creo Primero dice Que no hubo Plan de vacunación Primero decía Y aplaudía Y se hacía aplaudir Diciendo que Ya estamos Vacunando Que ya Ya mismo Vamos a acabar Vamos a llegar A la meta Al señor Guátez Me permití Contestarle El video En el que Él decía Que vamos A llegar A la meta Pero dijo El señor Presidente Que se ha caído La página De los viejecitos Como él Suele decirles Porque se metieron Trece millones De No Quince millones De personas Al mismo tiempo Oiga Oiga Hay que ser Sinvergüenza Gracias Don Luis Por la información Gracias Si es el mismo Guilleto Gracias Gracias por la información Don Luis Muchísimas gracias Quince millones Al mismo tiempo ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si no hubo Cómo abrirle Al primer rato No duró Ni cinco segundos Mentiroso Luego dijo Que no había El plan De vacunación Que solo estaba En la cabeza Del ministro Ceballos Mentiroso Porque al otro día O sea En la mañana De ayer En el programa Este Frente A Pero es que pena Que Que pena Bueno Pobrecita Ella tiene que Cumplir con su trabajo Pero Doña Saskia Bermeo Que No es familia Pero No somos Todos familia Ya Que pena Que haya estado En ese programa Para Para avalar Semejante cosa Como la del presidente Que diga que No, no Si había plan De vacunación Pero no estaba Estructurado O sea Tengo abuelita Pero muerta Es merengue No es merengue Exactamente Hay vacuna No hay vacuna Y después Dice Que efectivamente No es responsabilidad De él Entonces ¿Qué es tu responsabilidad? Pues animalito De la creación Si eres el presidente De la república Si acabamos De ver Un proceso Flash De la Orquídea Que trabaja En la fiscalía Acabamos de ver Que ella le pone Como principal Culpable Al presidente De la república Porque dice Porque dice Que desde ahí Baca la estructura Criminal Criminal En tu caso No No mandas ¿Qué eres Entonces? ¿Qué haces ahí? No está en la estructura Criminal Claro ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces Lenín Moreno En Carondelet? ¿Qué haces? Si ni los tuits Escribes Porque te da Escribiendo La Rosángela No pues se olvida Hasta que la mujer Está Eso te pasa Lenín Moreno Eso te pasa Por estar viendo Pendejadas Por estar viendo Masterchef Te olvidas De que Tenías Tenías Que pedir Un plan De vacunación Que era presidente Se olvida Que Bueno Deberías Ir al Hollywood Ahora hay una Iglesia evangélica Lenín Moreno Y te podría servir Para que limpies Tu conciencia En la semana Mayor Y cada vez Que hace Una Barrabasada Siempre Nos tienen Que poner Otra cosa Para desviar La atención Carlos Andrés Vera Más zapada Es haberle tenido Cuatro años A este mamotreto En el gobierno Y defenderle Como tal No me vengan A hablar De democracia No puede haber Democracia Cuando hay Cuarenta mil Muertos En una pandemia Cuando hay Más de Noventa muertos En el sistema Penitenciario Cuando hay Siete Ocho Compatriotas Que murieron En la frontera norte Entre militares Y civiles Y el Y el equipo Y el equipo Del comercio No puede No puede No puede No se puede No se puede Más No se puede Más Ni un cacerolazo Hemos podido Hacer Para expresar Nuestra indignación Contra este gobierno Porque rápido Les bajan La moral Y les dicen Pero es que eso Es hacerle el juego Al correísmo Que correísmo Ya no Ya no existe Eso Que correísmo Ni que ocho Cuastos Te lavaron El cerebro Y dejaste Que te pisoteen En tus derechos Una gavilla De delincuentes Llamados Élite De este país Para ellos Si es bueno Gastarse En los fondos Públicos Pero darle Una escuela A las personas De la ruralidad Darles un infocentro A las personas De la ruralidad Es gasto Para las élites Es que solo Tienen carreteras Si las carreteras Daban acceso A estas poblaciones Que podían sacar Sus productos Que podían venir A vender En los mercados Mayoristas Que podías ir A conocer Porque hay turismo Pero no Te lavaron el cerebro Es que solo hay carreteras No era solo Las carreteras Es el progreso Del país Y te voy a recordar Con el editorial Que en el año 1994 Simón Espinosa Decía Que le Sorprendía Corea Porque tenía Unas excelentes Carreteras Y era parte Del progreso Un presidente Que te ha visto La cara Y que toda La vida Te va a seguir Viendo la cara Porque no tuviste Los pantalones Para salir A las calles Y hoy Te quejas De que una comisión De la verdad Organizada por el defensor Del pueblo En mayúsculas Señor defensor Del pueblo Organizó esto Porque no se podía Quedar callado Ante semejante Atropello A los derechos Humanos De todos Los ecuatorianos De todos Yo quisiera Solamente Que las personas Que lean El informe Hablen Porque unos Hablan de memoria Que hoy En un chat De periodistas Casi me da Algo En un chat De periodistas Pusieron ¿Para qué es Ese informe? Para defender A socialistas Delincuentes Socialistas Delincuentes Bueno Te recuerdo Y solamente Para que veas Estimado amigo Animalito De la creación Ay Dios Si a veces digo Uno no No termina De Los de octubre Fueron miles De miles De ciudadanos Ecuatorianos Indígenas Mestizos Gente que llegó De provincias Aquí está La lista De quienes Conformaban El equipo De esta comisión Y los integrantes De la comisión Especial Para la verdad Y la justicia Son La señora Sibel Martínez Que era La presidenta El señor Juan Carlos Solínez Y el señor Javier Zavala Egas La pregunta Es ¿Son Correístas? Son Socialistas ¿Son Socialistas Delincuentes? Mis Respetos Siempre A la señora Sibel Martínez Luchadora De los derechos De los niños Y las niñas Hoy Ya está Embarcada En otra Lucha Porque así Es de ella No la conozco Personalmente Ojalá Algún día La pueda Conocer Pero la he visto En entrevistas El señor Solínez No era de Creo Juan Carlos Solínez Fue el binomio De tu banquero Pues O no te acuerdas Fue precandidato A la alcaldía De Quito Por Creo Y el otro Es el doctor Javier Zabalaegas Recientemente Candidato A la asamblea Por democracia Sí Y ex Integrante Del consejo De participación Ciudadana Transitorio Del Trujillato Que destruyó Medio país Entonces Disculpen No han de ser Correístas Les invito A leer No es No es difícil Son solo Doscientas sesenta y siete Páginas Pero No se han de morir Si leen esto Pero si le leen Al Villavicencio Pues Dedicen a leer Un informe Sobre la verdad Y la justicia Que por si acaso Si ustedes Leen Aquí no habla Solamente De los manifestantes Que pobrecitos Han sido reprimidos Duramente Contra la policía No, 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 no Eso también es Parte del informe También habla De los secuestros En Calderón También habla De los abusos Sexuales Que tuvieron Algunas policías También habla Del policía Que perdió Un ojo Habla De que hubo Delincuentes Que si Si Se infiltraron Y habla También De los falsos Positivos Si De los falsos Positivos Cenófobos Ustedes Que Decían Que habían Encontrado A una A unos Venezolanos Con subabetralladoras En el Aeropuerto Y eran Choferes De las Plataformas Virtuales Que sirven Para transportación Para no hacerles Propaganda Aquí está Uno por uno Los testimonios Uno por uno Los testimonios Y aquí Está esta imagen Esta Esta imagen Quiero mostrarles Porque nosotros Los que estuvimos En las manifestaciones Cubriendo Las manifestaciones Que los canales De televisión No les dio La Mejor no digo Voy a caer Como el Vera En malas palabras Que no les dio La regalada gana De transmitir De informar Y de informar Y que quitaban El micrófono A los que hablaban Mal del gobierno Nosotros vimos A estos jóvenes Estudiantes De medicina Sin bandera Política Sin ningún Interés Más que salvar Vidas En esa época Año 2019 Nosotros Les llamábamos Y les Y dijimos En esta radio En este En este espacio Dijimos Que el personaje Del año Deberían ser Los héroes De bata Blanca Porque ellos Aguantaron El gas La represión Y algo Que no se acuerdan Algunos Que cuando la policía Quiso entrar A los mal llamados Cuarteles Como decía El El inefable Jarrín Que eran Las universidades Católicas Y Politécnica Salesiana Estos muchachos Se pusieron Al frente Hicieron Una cadena Humana No se acuerdan Yo sí Yo sí Me acuerdo Y que en esas Zonas de paz Lanzaron Gas La señora Romo Mandó a Gasear Pero salen Los militares Ahora A decir Que desconocen El informe Por no ser Objetivo Por no Ser Objetivo Aquí hay esta Imagen Ustedes Si ven esta Imagen ¿No es cierto? Ya Esto es En Acá en el sector De la maría Acá arriba Dice En la Contraloría General Del Estado Donde están Parados Estos señores Policías Es al frente De la Contraloría Que quemaron Cuatro veces La distancia Desde la Casa Lazo Que es donde Está aquí El No sé Si se pueda Si ven El cursor No creo que puedan ver Pero El policía Que está aquí Parado Al lado de esta Palmera Y todo lo demás La distancia De aquí A la Contraloría 50 pasos Señores Y no se dieron Cuenta De que quemaron Cuatro veces La Contraloría No se dieron Cuenta Los militares Desconocen El Desconocen El El informe Porque dicen Que es sesgado Porque dicen Que no tiene Todas las versiones Señores Ahí están Todas las versiones De cada uno De los casos Y General Ara Si sería bueno Que vaya y lo lea Primero Porque si está El 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 caso De la De la tanqueta Que destruyeron Los indígenas En 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 la Panamericana Sur Si Si está Leerá Le va a ser bien Leer Para que entienda Que no es Un ataque A las fuerzas armadas Sino a todos los eventos Que sucedieron ahí Donde si se dieron Violaciones A los derechos humanos Y no crean Que solamente Nos vamos a quedar En el tema Del 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 informe Del defensor Del pueblo Con mayúsculas Señor Defensor del pueblo Porque les recuerdo Animalitos De la creación Que andan Que andan gritando De que el El informe No sirve Que el informe Es un espaldarazo A Arauz Porque solo a él Le entregaron Que culpa Tiene el señor Arauz De haber ido A la invitación Donde también Le invitaron Al señor Yacu Pérez Que le importa Lo que pasó Con sus hermanos En octubre Y al señor Lazo Que tampoco le importa Porque él dice ¿Dónde estuviste tú En la muerte Del general Gabela Averigüe Pues el señor Lazo ¿De qué se habla? ¿Está acusado Correa Directamente En ese caso? ¿O salió Un audio Donde se escuchó Que el mismo General Gabela Decía quiénes Estaban siguiendo Y bajo órdenes De quién estaban? ¿Acaso no hay El video Del general Borges Que amenaza Al general Gabela? ¿Acaso Lo de Fausto Valdivieso No dio un giro Y tiene Otra connotación Que no voy a decir Porque eso está En investigación Claro Y se quedaron Callados Y usted habla De Lourdes Estiván Averigüe ¿Por qué le arrastraron? Pero acá Animalitos De la creación Que ¿Quieres Deslegitimar El Si en la curva De Santa Rosa Gracias Ernesto Así es Claro Se habla también De las bombas Caducadas Utilizadas Por la señora Romo Claro Porque la señora Romo dice Que había que Ocupar todo No importó Lo que nos venga A nosotros Después Los que Inhalamos Ese gas Caducado Si tú Dices Que el Informe De Esta comisión De la verdad Y la justicia Presidida Por la señora Sibel Martínez Es Para Deslegitimar El proceso electoral Te pregunto yo Animalito A la creación ¿Quién es el Candidato De De Moreno Para que pueda Ser afectado En este Con este Informe Si me dices Lazo Me ratificas Que Lazo Es el Candidato Del gobierno De De Lenín Moreno Porque te Recuerdo Algo más Existe Esto Y me Encantaría Que los Revises En la Página De la OEA CIDH Presenta Observaciones De su Visita A Ecuador Adivinen De qué Visita Está Hablando De la Visita Que hizo Después Para analizar Los eventos De octubre Y hay Once Recomendaciones Que la señora María Paula Romo Se las pasó Por Sálvase a la parte Aquí había Recomendaciones Para que se les dé Cursos A los señores Militares Y a los policías Sobre derechos Humanos Y la señora Romo Hizo Caso Omiso Aquí en este Informe Hay Once Recomendaciones Once Que no Tomaron En cuenta Muchos Han de decir Ay pero no se ha De haber enterado Pobrecita la Mariapá No se ha De haber Enterado Bueno vamos a ver Si no se enteró Pues Vamos a ver Si no se enteró Vamos a ver No no Este no es El que tenemos Aquí es el de la Verdad De los años De los años De febres cordero Ya Si no creen Que no se enteró Aquí está Diario El Comercio 14 de enero Del 2020 Once Recomendaciones De la CIDH Tras paro De octubre Diario El Comercio No Por si acaso Vayan a decir Diario Correísta O Granma De Cuba O Granma De Cuba O Nodal O alguna cosa Así Aquí está Once Recomendaciones Que la señora Romo Hizo caso Omiso Y el gobierno De Moreno No les importó Pero ahí está El informe De la OEA Con once Recomendaciones Que no les dio La gana Y ahora vienen A hablar De que el informe De la verdad No sirve Para nada Por favor Señores militares Ex Hombres de honor Porque eso es Ex hombres de honor Discúlpeme Ustedes perdieron Esa calidad Hace rato Al defenderle A una cosa Como Moreno Ustedes perdieron Cualquier Cualquier honor Y peor aún Con la justificación Del señor Jarrín Por haber recibido La vacuna Es que yo estuve En Patuca El 22 De febrero Y el 23 El 22 de enero Y el 23 de enero Ya vine Y me merezco La vacuna Por haber sido Héroe del CENEPA General Jarrín Usted No se merece La vacuna Y sabe por qué Porque con sus Palabras Usted Engloda A verdaderos Héroes Como aquellos Héroes De Paquilla Que no son Reconocidos O como aquellos Héroes Que se han sacado La madre Y ahora están Jubilados Y usted Y usted Prefirió Vacunarse Usted Primero Con un Pretexto Tan Pero gracias General Paco Moncayo Por mostrar Decencia No No esperaba Menos De usted Efectivamente Usted estuvo En el frente De batalla Y fue el Comandante Del teatro De operaciones Capaz Que usted Si se merecía Con la justificación De Jarrín Sin embargo Ha aclarado Que usted Está esperando Pacientemente Cuando le llamen Porque ya se inscribió En esa página Así que General Jarrín Después de ser El torturador De los manifestantes De octubre Usted no se merecía Esa vacuna Sin embargo Con toda La indolencia Usted trata De justificarse Ex Hombres De honor Que pena Claro Una de las cosas Que denuncian Yo sí creo Que es importante Ubicar esto En todos los informes Se ubica el tema Cómo se ha llevado Un proceso De criminalización A todas las formas De pobreza En el país Ser pobre Es Casi un criminal O posiblemente Un criminal Que es un poco La lógica De Jarrín El enemigo interno Porque no hay enemigo externo El enemigo interno Es el pueblo ecuatoriano En ese informe Que alguna vez Yo le pasé a usted Que estaban lanzando Un libro Se hablaba De las doscientas No sé cuántas guerras Que ha tenido El ejército ecuatoriano Y uno Revisando un poco Porque era además Propaganda En un libro Que no hemos podido conseguir Se habla Que las dos Son tres guerras Contra Colombia Y Perú Y el resto Contra el pueblo ecuatoriano La masacre de Astra Las masacres En la época De Camilo Ponce Las jornadas De las famosas Jornadas De las famosas jornadas Del fútbol En el 70 La masacre De Astra Esa será No entiendo Cuáles son Las doscientas Ochenta guerras Que ha ganado El ejército ecuatoriano Porque solo tres Había habido Entre comillas Enemigos externos La gente Contra Colombia Y contra El Estado colombiano Y contra el Estado peruano Pero nada más Entonces yo sí creo Que hay una forma Perversa De limpieza social En estas lógicas También De seguridad nacional Que manejan Estos tipos Es terrible Y otra aclaración Nuevamente El informe Que atribuye Esos excesos Del Estado En las protestas De octubre No fue elaborado Por el defensor Del pueblo Una comisión Comisión De tres personas Ahora Pregúntenle A la señora Rosalía Esteaga ¿Por qué se salió? Pregúntenle De lo que sabemos Ella se justificó Diciendo que su agenda No le permitía Y el otro Comisionado Se salió Porque dijo Que él tenía Vínculos Con la señora María Paula Romo Y que no era No era Ético Estar ahí Y quedaron Tres Al menos Eso O sea Esas cosas Son las que Hay que aclarar Que hay que aclarar Porque si no Ya Ya digo Acá Nos meten Cualquier cosa Nos meten Cualquier cosa Y ustedes Felices Y contentos Tranquilos Ni un cacerolazo Hemos hecho Para que este gobierno Sienta el repudio Que tenemos Repudio Y asco Así es La formalidad Tiene apenas ¿Qué? El dos Cuatro por ciento De aceptación ¿Cuánto tiene De aceptación? Creo que es el presidente Peor 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 evaluado Del mundo No creo que Así es Información Así como Lo que tú decías Mi estimado Manuelito Aquí encontramos Lo que tú decías No es que hablamos De memoria Durán Barba Y sus estrechos Vínculos Con el narcotraficante Pablo Escobar Gavir Y ahí está Una publicación Colombiana Donde habla ¿Por qué el señor Tenía eso? Dice El polémico Asesor Nacido en Ecuador Es licenciado En filosofía Y durante los años Noventa Fue Asesor En Colombia Del partido Alternativa Liberal Comandado Por el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria Debió abandonar El mencionado País Tras el arresto Del criminal Entre 1998 Y 2000 Fue secretario De la administración Pública ecuatoriana ¿Gobierno de quién? De Jamil Maguad ¿Quién era Superministro? La lora Que anda repitiendo Esa frase De la red Andrés No mientes Otra vez Durante la presidencia De Jamil Maguad ¿Quién actualmente Permanece prófugo Por peculado Y corrupción? ¿Ya? ¿Más información? No creo Y esa fuente Además es fuente Norteamericana ¿No? Sí Se llama Realpolitik En fin Estimados amigos Yo creo que Hemos llegado Al final De este programa Indicando que La indignación Es Es mucha La indignación Ya Rebasa Todos los límites Lo peor Lo peor es que Este individuo Que funge De presidente Lo primero que va a hacer Es irse del país Debe estar preparado Debe estar cocinado Con la ayuda De los militares Por eso Hoy salieron No Pero También oí El tema De la pandemia De este señor Antes que cierre De que Se vacunaron La vanguardia Del proceso ¿No? Porque como En la guerra Las vanguardias Siempre están Claro Se protegen Porque están Siempre atrás Pero son La vanguardia Los que dirigen El ejército En la pandemia La vanguardia Se vacunó Para protegerse Y poder luchar Por el resto De ecuatorianos Pero resulta Que la vanguardia Ha sido Las mamitas Los panas Los amigos ¿Qué tienen que ver Todos los vacunados Inclusive con el manejo Del Estado? ¿Qué tiene que ver A esos niveles De ya Sí, yo creo Que ya hay un tema Que ya raya En lo En la idiotez ¿No? O sea Querer justificarse Cualquier cosa ¿No? Pobre país O sea Realmente Tener este tipo Como presidente Han hecho Un daño enorme ¿No? Es un tipo Que además No tiene Ningún criterio Ninguna tesis Nada Ningún planteamiento Ni siquiera Puede justificar Las estupideces Que han hecho En cuatro años De gobierno ¿No? Es gravísimo Lo que nos pasa Claro O sea No puede justificar Nada Pero los medios De comunicación Los medios De comunicación Son sus principales Aliados Y ahí están Las consecuencias Hoy tenemos Hoy tenemos ya La tercera El tercer intento Para meternos Una ley Supuestamente De defensa De la dolarización Señores asambleístas Estén sus manos Quebrarle a este país Darle el poder A la banca Todo el poder A la banca O Realmente Hacer algo Por este país Ya se va Y quiere ir Quiere ir Quiere ir Quiere ir Quiere ir dejando A Como es Acomodados A sus amiguitos Ese es el problema Aquí no hay tal Ley de De defensa De nada Es la defensa A sus Amiguitos A sus Amiguitos Así es Estimados amigos Les recordamos Que Chef's Restaurant Está sirviendo Unas Riquísimas Fanescas Así que pueden Ustedes Comunicarse Al 0996 70 61 88 0996 70 61 88 Chef's Restaurante Ustedes pueden Servirse Una Riquísima Fanesca En estos Feriados De Semanas Antes Donde Les pedimos Que estén Guardaditos En la casa Y mejor Pidan a domicilio Porque La situación En La capital Está bastante Bastante grave Y también Les invitamos A que sigan Colaborando Con nosotros En nuestra Campaña De crowdfunding Ahí tienen El número De cuenta Y también Lo pueden hacer Por Paypal Así que agradecemos A ustedes Si quieren Colaborar Con nosotros Quiero agradecer A Sara Álvarez Quien Nos Ha Colaborado También Quiero Agradecer A Nelson Salazar Que también Me imagino Que debe ser Homónimo De Un querido Amigo Que también Es Youtuber Pero muchísimas Gracias por haber Colaborado con nosotros Estimados amigos Muchísimas Gracias por Por estar Aquí Por haber Escuchado Nuestras Nuestra Nuestras opiniones Ustedes están Como digo Siempre En toda la En toda En todo el derecho De disentir Con mucho gusto Pueden averiguar Como digo Nosotros no tenemos La verdad absoluta Simplemente Levantamos Les decimos Lo que Nosotros Opinamos Para que ustedes Puedan Averiguar Y saquen Sus propias Conclusiones Y que no Les laven El cerebro Más Estimados Amigos Muchísimas Gracias Manuelito A guardar Los libros A guardar Los libros Un abrazo A los amigos Compañeros Y yo creo Que es eso Realmente Dotémonos De Lo poco Busquemos Dotémonos De datos De información Que no Permitan Que Nos sigan Engañando Y timando En el Ecuador Yo creo Que tenemos Que formarnos Prepararnos Y es lo que Queremos hacer Que la gente Tenga Conciencia Realmente De sus derechos Y sepa Además Que un derecho Fundamental Es el estar Bien informados Informados Con objetividad Y con eso Inclusive Con la posibilidad De discutir Esa información Y contrarrestar Ver realmente Buscar la verdad Nuestro papel Es ese El papel Del ciudadano Debe ser ese Buscar la verdad Buscar mejores Rutas y caminos Para que este país Pueda hacer otra cosa Pueda hacer cada vez mejor No lo que quiere La derecha Este país Cada vez está peor Nos han llevado Realmente a una situación Muy grave Si gana el banquero Va a ser grave Yo no estoy con Arauz Pero no creo No votaría Ni por ninguna cosa En el mundo Por un tipo Como este lazo Como De todas maneras Yo espero Que Estar equivocado Y espero Que el compañero Arauz Realmente pueda ser Un gobierno Que realmente Nos saque De esta desesperanza De esta desesperanza De este túnel En que nos ha metido Un tipo De la calidad moral De Moreno Que de alguna manera Rezamos Porque ya se largue Ya le faltan En este país Entonces Espero que les vaya bien Puedan descansar Y hasta la próxima Un abrazo Organicemos un caserolazo Estimados amigos No dejemos Que se vaya Creyendo Que ha hecho bien A este país Muy buenas noches A todos Y será hasta el día De mañana El pueblo Ha dicho basta Nos cansamos De atropellos De maltratos E injusticias Sabiendo Que fueron ellos Los culpables Los traidores Los causantes De una crisis Inducida Programada Por ladrones Ambreadores De corbata De autos Lujos Viajes caros Y demás El pueblo Ya está en las calles El indígena El mestizo El obrero El artesano El estudiante Y muchos más Nosotros ya nos cansamos De traidores Y farsantes De corruptos Embusteros Que vendieron Al país Que acecharon Como hienas El momento Más propicio Y destrozaron La nación Un gobierno En dictadura Que ha manchado Ya sus manos Con la sangre Del humilde Campesino Del país Que ferió Nuestra riqueza Y soqueó Nuestra esperanza Ahora el pueblo Está en la calle Y va gritando Basta ya Ahora el pueblo Está en la calle Y va gritando Basta ya Ahora el pueblo Está en la calle Y va gritando Basta ya El pueblo Ya dijo Basta El pueblo Ya está en la calle El pueblo Ya dijo Basta Recobremos Al país El pueblo Ya dijo Basta El pueblo Ya está en la calle El pueblo Ya dijo Basta Del pueblo Es el poder Basta 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 Basta